Hola a todos, quiero darles un muy cordial saludo de bienvenida a la Escuela Superior de Administración Pública, a este su programa de maestría en Administración. El programa lo vamos a realizar en las ciudades de Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Popayán y Dos Quebradas, por el convencimiento que tenemos sobre la importancia del desarrollo gerencial público en los territorios. Este año es un año muy especial para el país, este año iniciamos periodos de alcaldes y gobernadores y tenemos ante nosotros un proceso de posconflicto que Colombia va a iniciar y que queremos que sea totalmente exitoso. Para eso necesitamos gerentes públicos muy competentes, capacitados, educados y con una visión completa de sus obligaciones y responsabilidades al frente de sus ciudades, de sus regiones, de sus departamentos. Este programa tiene ese propósito, formar gerentes públicos, formar directivos públicos con un mayor nivel de competencia y de compromiso. Bienvenidos todos, esta es su escuela, esta es su casa, vamos a compartir los próximos meses en un proceso de aprendizaje muy interesante que queremos que sea lo más exitoso posible. De nuevo, bienvenidos y muchos éxitos en su programa.